¿Qué gusto saludarlo aquí en Matices, jueves siete y media de la noche antes de que empiece el espacio de noticias de Manuel Díaz Valderas? Antes de que se ponga a ver las noticias, comience la tarde-noche con nosotros aquí en Matices y los sábados repetimos este programa también en la señal de televisión. En el caso del internet, entra usted al canal en YouTube de Radio y Televisión de Guerrero, busca Matices y hay toda una lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año y medio, quizás un poquito más, porque aquí le presentamos los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad. Y por eso hoy me da muchísimo gusto recibir a Mauricio Reina. Él es abogado fiscalista y bueno, vamos a platicar con él de temas que nos podrían interesar, sobre todo si hablamos del SAT. Algunos nomás oímos SAT y decimos que no queremos ni que se acuerde de nosotros, que ni nos tope, dicen los chavos, el SAT. Pero lo cierto es que hay que cumplir las obligaciones fiscales. Pero antes, bueno, quiero saludar aquí a Mauricio y decirle que tiene una trayectoria bastante reconocida. Cuéntanos para que la gente sepa pues dónde estudiaste, quién eres, a lo que te has venido dedicando. Y ahorita hablamos de tus libros, de tus artículos y hasta algunos consejos ahí. Claro, Irving, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todo el auditorio. La verdad es que como abogado tributario, la trascendencia o esas gran combinaciones entre licenciado en derecho y maestro en impuestos, pero eso requiere de un paso muy grande, una trayectoria profesional que también tiene tropiezos, que tiene mucho esfuerzo, mucho estudio. Para ser un abogado fiscalista requiere de estudiar, de aprender y de pasar por tribunales también, que fue el caso muy particular. Pero empezaste como abogado, bueno, en general o es una especialidad? Fíjate que primero empecé como licenciado en derecho. Estudié en lo que era la Facultad de Derecho de la Uagro aquí en Acapulco. O sea, orgullosamente Uagro. Orgullosamente Uagro, la verdad. Pero después se cambió a unidad académica de ciencias sociales. Pasó un buen de tiempo y de ahí entré a hacer prácticas en un tribunal administrativo local. Después de dos años hubo una oportunidad de estar en un tribunal federal. Hice un examen y entré al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ahí empecé a involucrarme un poco con los temas administrativos y fiscales. ¿Aquí hay un tribunal de justicia administrativa o hay una delegación? Lo que sucede es que el tribunal administrativo hay uno local, que es el tribunal entonces de lo contencioso administrativo. Ahora es Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. Y además hay un tribunal federal, que es un tema de mayor jerarquía. Ahora, llegaste a esos temas y dijiste, como uno en cualquier carrera, de aquí soy esto, esto en particular me gusta. Y también uno va viendo hacia dónde está esa pasión que te puede servir para sentir que casi no estás trabajando. Realmente pasó mucho tiempo. Estuve trabajando cuatro años como por honorarios, sin vacaciones realmente, dedicado a ver sentencias todos los días. Veía que mis compañeros iban de vacaciones y yo ahí me quedaba. Ahí me empecé a apasionar por el tema fiscal, por los temas administrativos. Y ahí dije, esto es lo mío, pero quiero más. No puedo conformarme con tener honorario, fijo, seguir ciertas reglas. Siempre fui muy disruptivo a corta edad. ¿Y qué pasó después? Finalmente, después de los cuatro años, llegó un magistrado, hubo unos cambios, reestructuras. Y ahí mi vida cambió porque dije, debo de cambiar a dedicarme a ser un abogado postulante, tener un despacho. Y no tenía despacho, Irving, no tenía ni siquiera mi primer asunto, caray. Y entonces, poquito a poquito fuiste avanzando. Porque hoy ya llevas varios casos. Pero a ver, me quedé en esa parte. No tenía a lo mejor ningún caso y luego... Bueno... Porque es lo que se necesita en el despacho. Y realmente la fama, los conocimientos, los clientes no te llegan para los estudiantes que nos están viendo, para los abogados también, que se sienten desesperados en algún momento. La fama no te llega tan rápido, sino que se construye la personalidad, se construye la pasión. Te das a conocer poco a poco y obviamente hay que utilizar todos los medios. Las redes sociales, los conocidos. Entonces, imprimes tarjetas y vas repartiendo las tarjetas para que la gente te conozca. Oye, ¿todo mundo necesitaría un abogado fiscalista o de plano es algo que no queremos saberlo? Lo pregunto porque todos somos sujetos o la gran mayoría al tema del SAT. ¿Ahora qué rollo fue ese de entregame tu constancia de situación fiscal para que se la regreses al mismo SAT? Es importante porque hay un desconocimiento. Recuerdo muy bien que todos los patrones decían, es obligación de los trabajadores hacer la gran fila en el SAT y pedirle información, si no, no te pago los salarios. Pero ese desconocimiento prácticamente no existe la información en las redes sociales. Es la cultura tributaria que hace falta y que he tratado de cultivar en nuestro estado de guerrero. Solución. El patrón está obligado a conseguir tu información, así lo dice la miscelánea, y el trabajador no tiene por qué hacer grandes filas y, sobre todo, que te castiguen con que no te van a pagar tu sueldo. Es ilógico. Y mucha gente estuvo haciendo fila, ¿no? Ay, mucha gente. Y sigue haciendo fila en este momento. Oye, ¿y te llamaban cuando era así de repente algún amigo? Oye, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo está ese asunto? En esos tiempos yo estaba en el ayuntamiento y no podía dar tanta información. Me rezaba como funcionario, subsecretario de Hacienda, pero sí por teléfono, por WhatsApp, yo asesoraba a muchas personas. Muy bien. Bueno, decía yo que sí era necesario tener un abogado fiscalista, porque luego hay quien se mete en asuntos a veces por desconocimiento. Vino aquí la delegada de PRODECOM y hablábamos hasta el tema de las tandas, ¿no? De alguien que hacía la tanda, pero no la hacían efectivo, le hacían depósitos. Y luego el SAT dijo, ¿pero quién es el que te está haciendo tantos depósitos? Claro, las NEMIS, por ejemplo, las tandas, la gente piensa que utilizar tarjetas de bancarias o depósitos que no cuentan para la autoridad escenaria. Mentira. El SAT recibe información de todos los bancos cada cierto tiempo y ahí se da cuenta de los depósitos en efectivo. Y esos depósitos son ingresos acumulables. Las personas deben de buscar un contador, un asesor, para no caer en ese tipo de discrepancias, por ejemplo. Si no, se pueden incurrir en un delito y también en multas formales. Ahorita me platicas acerca de eso, por ejemplo, porque es un tema interesantísimo. Y ahí ustedes van a, al rato le voy a preguntar sus redes sociales a Mauricio con la intención de que te pueda buscar quien esté interesado. Gracias. Sobre todo en ese tema que es fundamental, esos depósitos, las famosísimas NEMIS que mencionabas. Pero antes quiero regresar al tema de tu trayectoria. Has destacado, has escrito libros, has escrito artículos, estás como una pluma en materia fiscal a nivel nacional. Es verdad. He tenido la oportunidad de colaborar con la revista Defensa Fiscal, que es a nivel nacional. También la revista PAF, que es de un corte un poco más contable. Y recientemente me invitaron para la revista Trascendere. En general, a nivel nacional, sí he tenido la oportunidad de participar y colaborar con la sociedad. Y sobre todo con el tema fiscal y también de planeación fiscal. Es complicado poder llegar a esos, porque cuando hablamos de alguien que ya está escribiendo no solo libros propios, sino en estas revistas especializadas, pues es alguien con mucho conocimiento en la materia, porque no te puedes equivocar en algún datito y menos en temas contables. Realmente la materia fiscal es una materia muy estricta, donde no aplica, por ejemplo, principios del derecho común, donde te pueden auxiliar los jueces para enmendar algunos errores. En materia fiscal, el detalle es que la trascendencia, un particular o un contribuyente puede perder el patrimonio, puede perder sus recursos económicos. Entonces el especialista debe tener muy en cuenta ese tema y también las personas deben saber a qué se van a dedicar. Muchos se dedican al derecho penal, al derecho civil, al derecho mercantil. El derecho fiscal es un tema un poco más complejo, pero apasionante, por supuesto. Entonces mencionabas hace ratito que siempre ha sido disruptivo y también voy a relacionar esto a un artículo que yo diría supervisó Mauricio, diría supervisó porque lo hicieron en conjunto ahí con inteligencia artificial, pero eso de la inteligencia es como una máquina que recaba todo, te puede escribir, pero necesita que un humano lo supervise, ¿no? Porque luego te puede poner cada cosa media, a veces algunos puntos erróneos, ¿no? Es complicado porque acabas de manejar un sistema informático y de inteligencia artificial de lenguaje, un modelo de lenguaje. Pero la inteligencia artificial va más allá. Prácticamente es imitadora de la conducta humana y del pensamiento humano. En estos tiempos lo que yo decidí fue no quedarme atrás, participar a la sociedad, cuál es la importancia de la inteligencia artificial y hacia dónde va. Prácticamente nosotros en algún momento ya no vamos a estar presentes, serían robots o serían hologramas de nosotros mismos que podrían copiar nuestras ideas, nuestra personalidad incluso. Ahí está Joaquín López Dóriga, ¿no? Que tiene ya una conductora con inteligencia artificial. Sí, de Grupo Fórmula NAT fue creada por inteligencia artificial. Siguen siendo alimentados por conductas humanas. El detalle es que va creciendo esa información y la sociedad debe de saberlo. Nada más un comentario que te hago es que en una conferencia ciertos abogados me decían esto no nos va a llegar a nosotros. Siempre el cambio causa una resistencia de las personas. La idea es que no sea así. Alguien dirá, inteligencia artificial, abogado fiscalista, como que está muy moderna la situación. Y entro de nuevo a lo que decía hace rato, o sea, disruptivo, estás un paso adelante. Es que el ser humano debe de modernizarse porque ya las condiciones ya no son las mismas. Soy disruptivo porque me encuentro con que la autoridad hacendaria ya utiliza hackers para investigarte, donde ya la información puede ser apócrifa. Frente a esas condiciones uno debe de cambiar y entender que ya no hay certeza. No sabemos quién nos habla por teléfono, si es una persona que es nuestro familiar o si el mensaje proviene, por ejemplo, las llamadas de los bancos que nos piden que transfiramos cuentas bancarias o cantidades. No tenemos certeza. Ante esa falta de certidumbre entramos nosotros los abogados. Muy bien. Y yo decía en el asunto de la inteligencia artificial que siempre debe de ser supervisada también por un humano porque ahora los chavos le piden cualquier cosa y se las podrá escribir, pero va retomando de todo lo que encuentra y en la red puede haber algo que no sea adecuado. Tú cuando hiciste este artículo apoyado con inteligencia artificial, que entiendo lo hizo bastante rápido, pero tú le diste una supervisión y una checada para ver que los temas estuvieran adecuados. Cuéntame de esa experiencia porque hay que usarlo con mucha responsabilidad. Resulta que al ser un artículo de corte nacional, la información no podía ser ni plagio ni ser errónea. Tenía que vigilar desde el profesionalismo y la academia que la información fuera coherente. Obviamente entiendo tu pregunta porque esto va para personas que utilizan la información, pero a la ligera. Un alumno puede terminar una tesis y llevar plagio o no llevar la supervisión de su maestro. Entonces puede ser usado para algo bueno o puede ser usado para algo malo. El problema, por ejemplo, en el futuro, para el 2026 se dice que los secuestros, que las copias de las fotografías, los videos y los sonidos van a ser apócrifos o imitados superando la realidad. Es peligroso. Y más con tanta información que ahora le damos a las redes sociales. La nube lo tiene todo, le llaman el big data. Pero bueno, de eso ya, ese sería otro interesante tema. Pero qué bueno que estás involucrado en estos asuntos, porque a veces pareciera que hablar de temas fiscales es complicado, enredoso o hasta para algunos, aburrido. Para ustedes no, porque es un asunto que les gusta mucho. Pero cuando lo llevamos a la parte innovadora, ahí se hace un cambio totalmente. Definitivamente. Es que la materia fiscal es apasionante. Lo que sucede es que quien la presenta a veces la torna aburrida o tediosa. Pero si yo te platicara, o al público cuestiones prácticas como el embargo de cuentas bancarias, sobre bienes de inteligencia financiera, actividades vulnerables, dinero que viene del extranjero a México y que si pago no impuestos, quizá las personas se interesen un poco más y los estudiantes ya no se decantarían por otros temas del derecho. ¿Te parece que si después de la pausa hablamos de eso, a lo mejor alguna experiencia interesante que tengas por ahí o un dato curioso, algo que le pueda servir a la audiencia que nos está viendo en este momento, que muchos, y yo insisto, me sumo, a veces uno no quisiera nada que tenga que ver con la autoridad tributaria, pero pues en el sistema en el que vivimos, así es, ¿no? Así es, es complejo. Déjame hacer una pausa y vamos a continuar con el abogado fiscalista Mauricio Reina, que está aquí en Matices. Estamos platicando en Matices de Radio y Televisión de Guerrero con el abogado fiscalista Mauricio Reina y la plática se puso bastante interesante porque ya terminamos hablando hasta de inteligencia artificial, pero vamos a los temas que tienen que ver con los asuntos fiscales, que ahí tú eres especialista. ¿Cuál sería la recomendación a lo mejor? Es que voy a ir con términos a lo mejor muy generales, pero ¿cuáles son los asuntos que más recibes? No solo de las grandes empresas, sino también de los ciudadanos, que uno podría decir, a mí eso ni me va a pasar nunca. Claro, los temas económicos, los temas mercantiles son los que nacen primero antes del tema tributario. Decir que primero los impuestos es un error de los fiscalistas, incluso de las personas. Realmente cuando me buscan a mí es porque me dicen, Mauricio, fíjate que ya compré una casa, ya compré dos vehículos y ya quiero hacer una inversión para un fideicomiso de mis hijos. Esas preguntas que me hacen los empresarios son los que guardan la relación con el tema tributario. El problema es que normalmente nos buscan a los fiscalistas cuando ya el empresario tomó una gran decisión. ¿Por qué lo hacen? Porque es tema económico, es tema de dineros. Hay una secrecía de darle la información a su contador o a su abogado y eso lo que propicia es que hagamos una estructura y tengamos que asesorarlos para evitar un problema con la autoridad hacendaria. Ejemplo, compro dos camionetas. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Voy a deducir las camionetas? ¿Para qué las voy a utilizar? ¿Cuál es la razón de negocios de mi camioneta? Esos detalles los aclaramos. Cuando ya están bien atorados, pues, con el problema. Así de sencillo. Y luego obtienen un problema con el Infonavit, con el IMSS, con el SAT. Los patrones. Los patrones, sobre todo, exactamente. Y el impuesto a pagar es tan alto y ya se acabaron el dinero. ¿Qué hace la autoridad hacendaria? Busca cómo cobrarle al contribuyente. ¿Con qué le cobra? Con cuentas bancarias, con bienes de activo fijo. Los embargos. Los embargos, exactamente, bien dicho. Y la cartera de créditos de clientes. Pero lo peor, que esa mala fama que tiene un particular cuando le embargan una cuenta bancaria le impide pagar salarios. Y es ahí donde entramos nosotros los fiscalistas para ayudar al empresario. Sí, porque mencionabas un tema en particular, la secrecía. El no tener a lo mejor la confianza de poder acudir con un profesional y decirle estoy haciendo a lo mejor algún negocio, pero quiero que todo quede legal para que la autoridad no lo vaya a malentender. No quiere decir que alguien esté cometiendo un delito, pero la autoridad puede malentender la situación. Además de que lo puede malentender y además de la necesidad del empresario hay un problema mayor, que no hay tantos abogados fiscalistas en Guerrero. Algo está sucediendo con las universidades que requieren dar un giro, voltear a ver a la formación de los jóvenes y que se interesen por el tema contable y fiscal. ¿Quiénes manejan a las empresas? Los contadores. Es una verdad. Pero hay temas un poquito mayores o de más relevancia donde el abogado debe de entrar y es lo que hace falta. ¿Es diferente un contador con un abogado fiscal? Totalmente. No es lo mismo llevar cuentas y registrarlas que prácticamente defender a un particular y además poder reducir la base grabable de un impuesto que no es ilegal. Por ejemplo, tú si ganas 5 mil pesos a la semana y hay que pagar un 35 de impuesto sobre la renta, quizá tengas más ventajas y podamos pagar hasta un 10 por ciento de renta. Pero no lo sabes. Muchos de esos temas no lo saben. Y entra aquí un asunto que mencionabas hace rato. ¿La educación financiera le podríamos llamar? Sí, engloba muchas cosas. ¿La gente de Guerrero no se interesa en esos temas? O no solo de Guerrero, sino de México, ¿no? Muchas personas piensan que la planeación financiera o económica solamente es exclusiva de grandes empresarios, pero es un error. La planeación puede ser de cualquier tipo de contribuyente, hasta inclusive de una ama de casa. Pero esa planeación requiere de preparación. Y esa cultura, ¿cómo la difundimos? Como en este medio, por ejemplo, en las redes sociales. Quiero que sepas que mi misión en esos momentos es, con lo poquito que yo puedo aportar en redes sociales, alguien me va a leer y le va a interesar y algo va a aprender. Oye, y por ejemplo, yendo a términos a lo mejor muy sencillos, ¿no? Para los asuntos que luego ustedes puedan manejar. Pero la gente que nos está viendo en este momento podrá decir, pues a mí el SAT ni siquiera me va a topar, ni siquiera me va a investigar. Y viene eso como en el imaginario popular, que el gobierno puede revisar tus finanzas, pero seguramente será de aquellos grandes empresarios. No, no es exclusivo de grandes empresarios. Incluso un asalariado, cuando el patrón le retiene de manera indebida y no entera su impuesto, es sujeto de una revisión de la autoridad hacendaria. Muchas personas en este momento ni siquiera han revisado su 32D, que es un formato, o su régimen fiscal, en cuál tributan. No lo saben. ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y tienen muchas multas y requerimientos y además la amenaza de un embargo. ¿Por qué? Porque no tratan a la autoridad hacendaria con la misma simpleza que cualquier autoridad. El SAT no es un enemigo, no es un demonio, no es alguien que nos va a pisotear o que nos va a perseguir o que nos va a meter a la cárcel. Es una ideología muy falsa. Es una simple autoridad que tiene vínculo con los particulares, con el gobernado. Creo que la idea que tienen del SAT es la errónea. En muchas ocasiones. Así es. Lo ven como un ente que es punitivo o sancionador. Totalmente. Cuando finalmente es parte de la autoridad. Y bien decías, si fuera la policía, atenderían rápido la situación. Hablando, por ejemplo, de este tema que decíamos ahorita, para irnos hacia asuntos que sean, por ejemplo, que le puedan ayudar a nuestra audiencia. ¿Cómo están las declaraciones? ¿Todo trabajador tendría que hacer su declaración o te la hace la empresa? ¿O ahora se habla de que hacen declaración anual? Bueno, para empezar, los contribuyentes que más participan en nuestro país son los asalariados. Pero los asalariados no cumplen de manera directa las obligaciones. Lo hace el patrón porque les retiene un impuesto. ¿Pero qué sucede? Que hay trabajadores que tienen tres ingresos adicionales. Si rebasan 400 mil pesos en el año, en el ejercicio fiscal, están obligados a presentar la declaración. Ahí viene un tema muy importante. Ya obligado a la declaración, ya vienen otros conceptos que la persona física luego no sabe. Que los gastos funerarios, los créditos hipotecarios, los gastos dentales, asistencia médica, entre otros. Esa falta de la cultura tributaria lo que impide es que uno presente una declaración que te dé un saldo a favor y, en consecuencia, evites el impuesto a cargo. Que a muchos les pasa eso. Que no hagan su deducción correctamente. Correctamente, así es. ¿Hay casos de saldos a favor? Fíjate que también es muy poquito. Se me hace muy interesante porque luego en las empresas llega un trabajador gritando que tuvo un saldo a favor y lo celebra. Otros observan e intentan hacer lo mismo, pero por sus medios. Y a ellos no les resulta un saldo a favor, sino un impuesto a cargo. La diferencia es cómo llevan su contabilidad y cómo se conducen. Cada quien habla como le fue en la fecha. Definitivamente. Yo sé que no se puede, a lo mejor, por lo decías hace rato, el asunto de la secrecía. No se puede contar los casos como tal, pero en tu carrera a lo largo del tiempo, ¿con qué experiencia o qué experiencias te quedas de lo que has logrado resolver de lo que sí se pueda comentar? No, sin problema. No tengo ningún inconveniente. Por ejemplo, recuerdo un asunto muy importante que tuve en Cancún de un empresario que se dedicaba a rentar bienes inmuebles. Y aparte tiene una empresa de Monterrey donde vendía llantas. Cuando lo revisan en Cancún, lo revisan por lavado de dinero. Pero la autoridad facultada para hacerlo era precisamente la Secretaría de Hacienda y el mismo SAT. Pero las facultades no las tenía en la ley. Fíjate nada más Irving cómo ese empresario sí omitió presentar información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero el que lo investigó no tenía facultades materiales y por ahí fue que se destruyó todo lo que hizo la autoridad y ganamos ese asunto. El empresario ya estaba a punto de perder todo su patrimonio. Fue una mera formalidad con lo que triunfamos en ese juicio. Es como una violación al debido proceso. Prácticamente. Prácticamente te llega un acto, pero fue mal notificado al estar viciado por frutos de origen. Todo se derrumba en el tema jurídico. Y no es un asunto de otro tipo más que un profesional haciendo su chamba, ¿no? No. Y además, celebras un contrato no prometiendo o garantizando el éxito al cliente. Que los profesionistas lo sepan. Uno cobra por el trabajo que brinda. A veces los tribunales tienen una opinión muy diferente. Y a veces no siempre se gana un buen asunto. Cuando llegan de repente, a lo mejor no solo contigo, con cualquier abogado fiscalista, es cuando ya no pueden hacer otra cosa. Lo decíamos hace rato, cuando ya tienen embargada una cuenta, ¿no? Sí. Las empresas, cuando llevan su contabilidad, la llevan a su manera. ¿Por qué buscan ganar? Tener más recursos, más ganancias, más utilidad. Cuando el SAT los investiga, es porque hay una tómbola tributaria donde a ti te puede investigar y hay una posibilidad de un 3%. Pero si se da el hecho generador de que te investigan, entonces me buscas a mí, pero ya con las limitantes de la defensa. Te voy a defender con lo que hay. Y fíjate que tú, en tu trayectoria, has venido visibilizando esa figura del abogado fiscalista por lo menos aquí en Guerrero y mencionabas hace rato que no hay muchos. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo trabajar desde la academia, también desde los libros, desde los artículos, desde la parte, a lo mejor, con los docentes, con los amigos, con los esfuerzos que tú puedas hacer para difundir estos temas? Me ha tocado vivir una etapa muy complicada y a la vez muy bondadosa porque al provenir de un tribunal federal, no me tocó seguir la carrera jurisdiccional. Si no, estaría en estos momentos encerrado trabajando así dos sentencias. Me toca mezclarme entre la abogacía y por eso tengo que hacer las labores académicas, profesionales, dar conferencias, viajar mucho. Me encantaría que otros profesionistas me siguieran el paso porque también es agotador cuando vemos a los empresarios que no tienen la iniciativa por aprender. A los contadores les resulta muy costoso pagar un curso en Acapulco. Quiero difundir esa cultura y que nazca esa obligación también. Sobre todo para evitar problemas hacia el futuro, ¿no? Yo decía hace ratito que vino alguien de PRODECON, pero ellos son finalmente también un ente de gobierno, ¿no? Ustedes sí son una cuestión externa. La PRODECON es un vínculo para salvaguardar los intereses y los derechos del mismo contribuyente, pero es una autoridad que coadyuva con la autoridad hacendaria. No es propiamente un abogado fiscalista que defienda a ultranza sus derechos. Son como defensores de oficio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Son como defensores de oficio, bien dicho. Pero en la parte fiscal. Pero a ultranza, realmente el monto tributario que ellos pretenden recaudar o ayudar a la autoridad hacendaria no conmina con lo que yo como fiscalista. Yo busco destruir un crédito fiscal y llevar al contribuyente a no pago de ese nivel. Y finalmente en este caso, pues, no deja de ser del gobierno. Pero mucha gente, y menciono el tema en particular porque es del asunto que estamos hablando, pero la gente va con ellos porque es lo que puede o en primera instancia dicen me quiero acercar con un abogado de oficio, ¿no? Sí, y no nada más personas con bajos recursos. Conozco hasta personas que trabajan en gobierno o grandes empresarios que lo primero que buscan es evitar el pago de honorarios. Ya después se entran al filtro de PRODECON, pero ¿qué crees? Que en PRODECON hay un monto para poder acceder a esa justicia o esa administración de la justicia tributaria. ¿Cómo te buscamos a través de las redes sociales? Porque luego el programa se me acaba rapidísimo y si no, nosotros nos seguíamos platicando. Pero para los que nos están viendo, que les interesó el tema y que quieran ahondar más, ¿cómo te buscan? Sencillamente, Mauricio Reina. Estoy en Facebook. Puedo dar mi teléfono, 7444-630650. Y aparte, ahí pueden consultar también tus materiales bibliográficos. Mis cuatro libros más recientes. Aparezco en Defensa Fiscal cada mes con mis artículos. Ahí me pueden ubicar. Mauricio Reina, orgullosamente, sí, guerrerense, iba a decir yo, del Aguagro, pero acapulqueño. Así es. Muchísimas gracias a Mauricio, abogado fiscalista, por estar aquí con nosotros. Luego el programa se nos va bien rápido, pero ya sabe dónde puede buscar más información sobre los temas que estamos platicando. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.